Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Monse Zeide y estamos en una hora preciosa del día, en el amanecer. Parece una hora mágica para compartir contigo el segundo vídeo que te había prometido para estas fechas. Supongo que para estos momentos tú ya habrás descargado, si has tomado las riendas, tu conferencia, la teleconferencia del poder emocional del dinero. También habrás visto el primer vídeo en el que te hablaba de las claves principales para que se manifieste lo que deseas con la ley de la atracción. Bien, en ese segundo vídeo te doy otra clave, otro motivo por el que a veces no se manifiesta lo que queremos y es algo que me encuentro muy a menudo. Y tiene que ver con tu sentimiento de merecerlo, a lo mejor, o con tu confianza plena en que es tu derecho de nacimiento la abundancia. Entonces, de lo que te voy a hablar hoy es de tu compromiso, por un lado, es decir, es muy importante que tú digas, hasta aquí hemos llegado, pero yo ya me he cansado de ser una persona que vive en la escasez y en la carencia y me comprometo 100% a vivir en mi prosperidad y abundancia. Para eso, repito, espero que ya hayas descargado la teleconferencia. Si no la tienes, hazlo hoy. Vete a la tienda de la web de tusaludemocional.com y busca la teleconferencia que se llama El Poder Emocional del Dinero. Está bajo donativo, así que puedes coger las segundas posibilidades. Que no te frene, que puedas aportar menos o más. Lo que tú sientas que puedes en este momento. Pero descárgala, puede ser un euro. Así que vete ahora, descárgala, en cuanto acabe este vídeo. Revisa el vídeo 1 con las claves que te decía y atento a la siguiente pregunta. ¿Desde qué espacio estás reclamando tu abundancia? ¿Desde un espacio de carencia o desde un espacio de abundancia? ¿Estás comprometida 100% o comprometido 100% a lograr tu abundancia? Lo que yo te propongo hoy es que en este trabajo que vas a hacer sumas tu vibración cada día y hay maneras de hacerla. Y la que te propongo es la del compromiso y la de que sí sé que soy el creador de mi vida y un ser infinito y abundante. Hoy he traído unas notas porque no quiero que se me olvide nada de lo que te quiero transmitir. Y al final de este vídeo te voy a proponer un juego en el que vas a abrir regalos. ¿Qué me podemos hacer para subir la vibración? Por supuesto, primero, identificar las creencias limitantes y eliminarlas con FT. Esto es lo que te explico en la teleconferencia. Y después, incluso durante, si tienes varias creencias que tienes que ir liberando y hay algo que todavía te falta confianza en ti mismo o un sentimiento de valoración, de que me lo merezco, o te falta equilibrio, o te falta serenidad, confianza. En ese caso, tú vas haciendo tu FT con lo que vas descubriendo, pero al mismo tiempo ya estás subiendo tu vibración, sabiendo que es tu derecho divino de nacimiento ser abundante. Si te cabe la menor duda sobre esto, haz EFT. Porque realmente, cuando tú conectas con tu derecho de nacimiento, de ser abundante, con el ser infinito que eres, que reside un espacio en tu corazón, realmente es como pasar a otro nivel, que es el nivel espiritual, pero que realmente es donde está la prosperidad y la abundancia infinita. Y cuando tú pones en práctica la ley de la atracción desde este espacio, realmente es cuando los milagros suceden. Cuando lo haces desde la carencia, lo que hay es una lista de quejas, lo que hay es, sí, estoy haciendo esto, pero no pasa esto, o estoy poniendo todo lo que me dicen en práctica, pero la realidad es, y haces una lista de desgracias y de situaciones que es real que puede estar ocurriéndote, pero también es real que eres un ser infinito y que tu realidad puede cambiar desde ya. Entonces, ¿cómo subimos nuestra vibración? Pues podemos hacer un poquito de tapping con lo que te está impidiendo avanzar y automáticamente un tapping afirmativo. Un tapping en el que tú sabes que eres importante, que tu voz importa y que sabes lo que quieres, tienes una lista hecha de los logros que quieres conseguir y sabes que lo vas a lograr, porque cada día te vas a levantar con el propósito. Y el propósito puede ser que en voz alta digas, incluso haciendo tapping para que se quede mejor en tus células, sí, puedo manifestar prosperidad, sí, es mi derecho de nacimiento, sí, tengo todo lo que me hace falta para lograr la prosperidad, sí, creo en mí misma, es mi derecho divino de nacimiento ser abundante y disfrutar de la abundancia, sí, estoy comprometida 100% a lograr mi abundancia, mi frase favorita, regalos maravillosos llegan a mí cada día, hoy mismo doy un paso y me camino en la acción de lograr lo que deseo, comienzo por el primero de la lista, el primero de mis objetivos, respiras profundo y probablemente te sentirás muchísimo mejor y estarás en un estado energético en el que todo se facilita, al mismo tiempo no te olvides de las claves que te he dado en el primer vídeo. Vale, de acuerdo, entonces, comprometete para lograr tus objetivos 100% y sé consciente de que es tu divino derecho de nacimiento, ¿vale? Acepta esto como una verdad ahora mismo y todo lo que te impida aceptar esto como verdad, hace FETE. También te recomiendo conectar con la naturaleza, unos momentos de silencio al día, como una especie de meditación, incluso una vela puede ayudar y te enfocas en la vela, porque todo eso, ese silencio, te va a ayudar a conectar contigo mismo y te va a ayudar a darte cuenta realmente que tus posibilidades son ilimitadas. A veces es un proceso que requiere tiempo, a veces es inmediato. Lo que sí está claro que requiere es tu compromiso y tu energía. Entonces te recomiendo la rutina diaria de medicina energética, te recomiendo, hay un vídeo que te hice hace tiempo de Crea el día que deseas, esto te va genial con las afirmaciones de compromiso y de hoy manifiesto prosperidad. Cada día, cada día haces este compromiso. Y bueno, hoy no te entretengo más, lo que sí el juego que te había propuesto. Si ya has descargado la teleconferencia, envíame un e-mail en el que me dices qué otro artículo de la tienda quieres en relación a la prosperidad. Es decir, puede ser el vídeo de Prosperidad y Abundancia que tengo, el DVD, o el programa de 90 días, que es mi tesoro preciado porque está hecho con mucha dedicación y en un momento muy inspirado, aunque yo venía de un seminario potentísimo de Mente Millonaria, de Eker, y donde volqué todo lo aprendido con Deepak Chopra también, con las leyes espirituales del éxito, todo lo que tiene que ver con la ley de la atracción y Abraham. O sea, son 90 días en lo que día a día está pensado para que se vaya cambiando tu hábito, tu hábito mental que resiste la abundancia. Así que este es uno, el otro es el vídeo, incluso el vídeo de FT también, puedes acceder a él si lo quieres. El caso es que yo quiero saber lo que te interesa. Después de que hayas descargado la teleconferencia, hazlo ahí mismo si no lo has hecho todavía, con un donativo, el que quieras, me mandas un e-mail y me dices Monse, yo estoy interesada en este artículo, en este otro, o en los tres, en el programa de 90 días para lograr mi abundancia. Y, ya sabéis que esta noche es noche de reyes, mañana hay una sorpresa para ti. Entonces, adelante, y a jugar, y que esto sea un juego, porque cuando lo haces desde el disfrute y desde la confianza plena de que es tu derecho, los milagros existen.